Es que me encanta, o sea, sí soy muy, muy bambolero, o sea, ¿por qué traigo los lentes pinche mamón? ¿Tú me has fijado, perdón? Este... Sí, güey, o sea, yo sí, pues, te digo, desde los cinco años empecé a entrenar y dejé de entrenar, o sea, formalmente a los 16, más o menos. ¿Tú querías ser deportista o algo así? 100%, sí. Sí, yo siempre dije que mi cuerpo era para hacer deporte todo el tiempo. Y aparte siempre fui súper competitivo. Ok. Súper. O sea, hasta la fecha eres súper competitivo. De hecho, eso me ha traído problemas. ¿Recuerdas algún problema de morro que te haya traído? ¿De morro por competitivo? No, fíjate que de morro no tanto, ¿eh? Pues es que de morro te lo aplauden. Claro. ¿No? O sea, de morro no caes mal. Ya. Si a huevo quieres ganar todo el tiempo. Ajá. Creo yo. O sea, hoy... Si acaso puedes ser preocupante, así de, ya cálmate. ¿Llorabas o algo así si no ganabas? No, me emputaba. ¿Sí? No, nunca lloró. Siempre me emputo nada más. Ya. Sí, o sea, de morro. O sea, una vez... Pero no aventabas a algo así que romperas. Ah, sí. Cuando jugaba tenis rompía raquetas. Y aparte me da un buen de coraje porque una que era mi favorita... Ajá. No, como una vez ni siquiera en partido, entrenando. Ajá. Le pego y no puse duro el antebrazo y entonces la raqueta hizo esto. Ajá. Entonces, o sea, cuando no le pegas como con firmeza, pues la raqueta... Se dobla. Si no le pegas el tanto en medio, pues se dobla. Ajá. Hace esto, me acuerdo mucho porque era mi favorita. Se me dobla y le pego a la red. Y yo, puta madre. Y le pego así a la pared, a la pared que estaba atrás. Y nada más veo como se... O sea, de ser un óvalo se hizo así. Ajá. Toda esta parte plana. Dije, pendejo, güey. De carajo. Porque sí, siempre sigo... Eso se hizo y soy muy enojón. Ya. O sea, de morro fíjate que ahorita que me decías... Una vez jugando fútbol, eh... Mi papá estaba en el otro equipo. Ajá. Yo tenía como 11 años, yo creo. Y mi familia jamás se dijeron groserías. Ajá. Y este... Y estábamos jugando con sus amigos. O sea, era como una reta de amigos de él. Ajá. Y pues yo estaba ahí jugando. Y... Mi papá, pues era de los que... Juego contra ti, te voy a partir el hocico. O sea, no... No es como... Ay, es el morro, denle chance. Eso también a mí me gustaba mucho. O sea, nunca fue como de... Es el chiquito de... O sea, viene un poco entonces de familia también. Sí. Sí, sí. Mi familia paterna sobre todo era así. Ya. O sea... Que cuando me dijo mi familia paterna, es mi papá. Sí, sí, sí. Porque su familia nunca tuvo mucho interés. Ok. Este... Pero justamente sí era como de... Ok, vas a jugar con los grandes. Vamos a jugar con los grandes y tú te adaptas a los grandes. No ellos a ti. Ok. Entonces, eso... Yo lo agradecí mucho porque disfrutas más la... Cuando ganas. Es raro que ganes, pero cuando ganas es... ¡A huevo! ¡Fue mío! Claro. Entonces, una vez jugando con mi papá, me traía pan y verga. O sea, me... De que me llevaba a alguien y de repente llegaba y ¡pum! Me cargaba la chingada. Y sí, me acuerdo que al final del partido estábamos como tomando agua y así. Y me dice uno de los amigos, este... Si entra fuerte tu papá, ¿ah? Y mi papá sí. Digo que en mi familia le digo... Sí, es un pinche cerdo. Y mis amigos como... Porque mi papá era muy whitezica. Ni sus tiempos. Entonces, sus amigos son iguales. Ajá. Y se quedan como... ¡Hola, pero este morro! Y la verdad es que mi papá pues aguantó vara. No fue un pedo como que haya llevado a la casa, ¿no? Entonces, no fue como... Nada más en el momento. ¡Cámara, va, va, va! Sí, 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 sí. Pues ahorita te va a meterse en cabello, mi chichamato. Pero sí. Fíjate que yo planeo ser así un poco con mis hijos. Es que yo creo que es mejor, lo neta. O sea... O sea, a lo mejor dentro de su nivel, pues, ¿no? Claro. Pero sí no dejarlos ganar tan fácil para que generen ese instinto. Es que si no, yo creo que no sabe, de verdad. O sea, yo siento que como sea de morro te das cuenta si te están dando chance. Y si te están dando chance, pues, a lo mejor ganaste, pero ¿qué ganaste? Sí. Yo... Es que yo casi... O sea, yo empecé a jugar con adultos ya como a los 11. O sea, futbol y cosas así. Y sí, pues, te entraban con todo. Pues es que sí. Sobre todo si no son familia ni nada, pues los vales madre, ¿no? Oye, pero ¿no crees también que tenga que ver un poco con la personalidad? Porque no toda la banda reacciona así, ¿eh? O sea... Sí hay banda que se agüita. No quiero decir necesariamente gente derrotista. Más bien que no todo el mundo aprende de la misma manera. O sea... Sí, puede ser. Creo que a ti te gustaba que te metieran carga. Es que me gusta el reto. Ok. O sea, a mí sí me gusta mucho el... O sea, ¿crees que no puedo? Ah, vamos a ver si es cierto. Sí, soy muy... Soy muy verguero también a veces. Ya. O sea, eso te lo inculcaron y además ya lo traías. Pues yo creo que lo traí. No sé, la verdad es que no recuerdo como... O sea, no te podría decir como hay un punto clave o un algo que recuerdo así específicamente. Porque te digo, tomando en cuenta que desde el... Cinco o seis años, no me acuerdo exactamente. Pero desde ahí yo ya estaba... O sea, yo a los cinco o seis entrenaba lunes, miércoles y viernes fútbol. Me acuerdo. Saliendo de la escuela, me quedaba dos horas a entrenar. Y pues a fin de cuentas, esos maestros son eso. O sea, son... Vienes a ganar, vienes a... No vienes a hacerte pendejo, pues. Entonces, yo me imagino que si desde morro te están inculcando eso, pues se te queda algo grabado de eso. Claro. ¿Y tu mamá? Por ese lado, este... Ella también es muy competitiva o ella... Te quiero mano tanto, ¿eh? Más tranqui. Sí, es que más bien mi mamá no la... O sea... No te podría decir que tengo muchos recuerdos de mi mamá jugando cosas. O haciendo cosas en donde entre una competencia, más bien. Ajá. O sea, ni siquiera como juegos de mesa, ¿eh? Así que yo recuerde, no... No tanto. Más bien como que mi mamá era la que supervisaba todo el pedo. Ajá. De no la vienes a cagar, no se vienes a pelear. También tengo una hermana mayor. Y con ella también, pues, era mucho de eso. Mucho el... Pues, estar jugando cosas así. Claro. Pero... Pero no, mi mamá, según yo, no, ¿eh? Mi mamá más bien es de las que... Es que sí, digo, tal vez sí es mucho de mis papás que tenga toda esta onda. Mi mamá se maneja más bien con el mantra de yo no soy mamá cuervo, les dice. Ajá. O sea, ella lo... Sobreprotectora. No, 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 no. No, no, no. Ella lo decía como de... Yo no te voy a aplaudir todo. O sea, si tú la cagas, la cagas. Y me voy a encargar de que sepas que la cagaste, ¿sabes? Ok. Y de que estás pendejo, ¿sabes? ¿No? Me ponía mucho de ejemplo a primos o familiares o amigos. Velo como tu primo está bien pendejo. Haz de cuenta. Como ve... Ve como tal persona tiene 30 años y sigue metido en su casa. Yo no quiero que tú seas eso, ¿sabes? Yo no quiero que... Y entonces, con base en eso, objetita a veces. O sea, sí eran de... Sí, varias veces en mi adolescencia, sobre todo, le aventé el... Es que tú no me apoyas. Que era un no, no. Es que no te apoye, cabrón. Es que, pues, yo no te voy a aplaudir como te aplaude todo el mundo que te pendejaras. Claro. Entonces, tu mamá sí era de las que te hacía ver que si la estabas cagando. Sí, 100%. Sí, 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 mi mamá sí. Y te digo, de adolescente le recriminaba mucho. Ajá. Y después lo ves en retrospectivo y dices, ah, no, pues, qué bueno que hacía ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí te ayudó a... Sí, a veces tal vez sí se pasó un poquito de verga, pero sí. Sí, la neta es que sí, este... Sí ayudó. O sea, lleva... Sí, es que hay una que sí, no... No se me olvidó una vez. Mi mamá se cuenta que después de que se paraba a mi papá, de viernes a domingo, se venía aquí a la ciudad. Me dijo, yo todavía vivíamos en Toluca. Ella se venía aquí a la ciudad, este, todo el fin de semana. Me dejaba a mis hermanos con mi papá y ella se venía para acá. Y entonces mi hermana mayor y yo nos quedábamos en la casa y justamente yo tenía como 15, 16. Y pues, la neta es que ahí yo sí lo veo mucho en... Yo creo que mis papás sí nos hicieron una muy buena chamba porque pues dejaban a dos morros. Yo tenía 15, ella tenía... Mi hermana tenía 19 y nos dejaban pues como con toda la libertad de vale verga todo el fin de semana, ¿no? Y... Y pues no valimos verga ninguno de los dos, o sea... ¿No hacían desmadres? Sí, pero muy sanos en realidad, o sea, no pasaba de una fiestecita con tres, cuatro amigos y todo bien controlado. Si salíamos nosotros mismos decíamos como, no, pues una o dos de la mañana yo creo que ya estamos en la casa. Obviamente sí, de repente, uno que otro día valías madre, ¿no? Pero en general, o sea... Eran muy responsables. Te estoy hablando de que fueron, yo de mis 15 a mis 18, 19 fueron así. Todos los, todos, sin excepción, todos los fines de semana. Me pude haber mandado a la verga, o sea... Claro. Porque aparte en ese tiempo todos mis amigos, yo estaba en una prepa en la que... Era una prepa de puro güey que recicla... O sea, todos los demás compañeros eran güeyes que venían de otras escuelas. O sea, mi mejor amigo, por ejemplo, era su séptima prepa. Ok. El güey me llevaba igual cuatro años. Entonces mis compas eran como de esa edad para arriba. Entonces yo era el morrito siempre. Ajá. Y yo era el responsable siempre. ¿Sabes? De hecho, de mis compas ese güey... Era muy chistoso porque... Ah, pues creo que lo conoces, chifo. Ese güey, su familia, decía... Puedes salir con Alex nada más. Porque ese güey es el que sabemos que es el responsable. Ajá. Aunque sea cuatro años más chico que tú. Ya. Sí, sí, sí. Pero en una fiesta que hicimos, que te digo que también fue muy petit comité. Un amigo falleció saliendo de ahí. En su moto. Y yo tenía 15 años y a mi mamá lo que se le ocurrió decirme fue... Este güey se murió por tu culpa. No, pues ¿cómo? Ajá. Si no hubieras tú hecho estas mamadas de hacer una fiesta en la casa, sin permiso, este chavo seguiría vivo. Y, pues, claro, tienes 15 años eso te... Sí, sí, claro. Entonces, te digo que a mi mamá si era de repente demasiado... Se le pasaba la mano. Demasiado directa tal vez. Ajá. Sí, de repente se le pasaba un poquito, pero en general bien, ¿eh? Y tú... También por eso. Porque tú también tienes un modo de ser muy así, muy directo y muy sin filtro. Sí, sí, sí. ¿No? Y te ha causado problemas, pero creo que también hoy en día te ha ayudado mucho, ¿no? O sea, creo que a la gente le ha gustado precisamente ese estilo directo que tienes. Pues sí, o sea, sí. Es como... A veces siento que es como el América, ¿sabes? Ese tipo de estilitos. O los quieren mucho o los odian. Y sé que yo traigo arrastrando mucha banda que él no me soporta. Y sé que justamente hay mucha banda que dice... Es que este güey sí dice las cosas como a mí me gusta que las digan. Ya. No sé si te diría como... Es que yo digo las cosas como son, ¿sabes? Porque tal vez es muy mamador eso. Pero... Pero sí. Pero también ya le he bajado, ¿eh? O sea, sí le he intentado como... Como bajar a mis modos, justamente. Tal vez no a la hora de hacer comedia. A la hora del escenario de contenidos. Creo que hasta soy cada vez más. Porque voy encontrando como mi voz cada vez más. Pero abajo ya me estoy relajando un poquito más. Estás tratando de mesurarte. Sí. Porque justamente sí... A veces llevaba el personaje a todos lados. Ajá. ¿Sabes? Y pues yo sé que puede ser complicado. Claro. Sí, yo lo pensaba como los boxeadores. ¿No? O sea, un boxeador no se puede estar peleando abajo del ring. Exacto. ¿No? Porque sabe dos, tres técnicas que pueden lastimar culero a alguien. Sí, sí, sí. ¿No? Y tú como comediante, pues de repente no sabes en tu entorno a quién le va a caer bien o mal un chiste. O un comentario, ¿no? Sí, también siento... No sé si tú estés de acuerdo, pero yo también siento que a veces en este ambiente sí tienes que estar un poquito con la defensa arriba. ¿En qué aspecto? O sea... Creo que como... Creo que como gremio funcionamos, como comunidad no tanto. ¿Sabes? O sea... Creo que sí tienes que estar... A menos yo me acuerdo que cuando yo empecé... Ajá. Pues a mí me pusieron el pie cualquier cantidad de veces y me estuvieron... Pues sí llegando por la espalda y diciéndome y ta, 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 ta muchas veces que sí dije mejor ando con la defensa arriba todo el tiempo. Ajá. Y de ser... Porque yo cuando empecé yo me acuerdo que yo era como más... Era más serio, pero no era como mamón ni bully ni mucho menos. Era solamente serio porque yo... ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando empecé a ser stand-up yo lo veía como el teatro. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que J-Lo... Que mi pinche J-Lo te manda un besote. Este... Ese güey me decía este... Yo cuando tú llegaste yo pensaba que eras de la verga porque llegabas... Te metías al camerino, te sentabas con tus audífonos, te metías a dar tu show, te bajabas y te ibas. Y yo le decía es que para mí cuando yo llegué era chamba 100%, era como el teatro que... Yo llego cuando estoy en la actuación. Yo llego, me preparo en mi personaje, vestuario, la chingada, bla, bla, bla. Y me subo a hacer lo que tengo que hacer arriba. Entonces cuando empecé a hacer stand-up yo pensaba que... Que tenía que tomarse con la misma seriedad. Y no es que en el stand-up no se tenga que tomar con seriedad. Pero sí te da muchísimas libertades. De poder... Que el teatro no te da. O sea que... Es que el teatro es demasiado ensayo, ¿no? No hay chance de... Sí, claro. O sea, socializas por medio del ensayo. Exactamente. Es otra clase de energía también la que ocupas. Sí, sí es muy diferente. Entonces yo traía mucho esa escuelita, mucho ese pedo. Y lo que decía J-Lo era muy cierto. Yo llegaba con audífonos y normalmente estaba escuchando mi rutina. Era como del show anterior. Y pues te estoy hablando que era en la caja fuerte, en el Shakespeare, con pinches 30 personas en las que... Sí, sí. El elenco pusiéramos todos unos novatazos que ellos sí venían de más conocer este pedo. Entonces sí entiendo que me veían como este pinche ridículo, ¿qué, no? Porque yo llegaba como de... Ok, acá, acá, acá. Y que a fin de cuentas no lo cambiaría, ¿eh? O sea, no diría lo al día diferente porque eso fue lo que me llevó a atender después la tabla que tengo ahorita. Claro. Pero sí, justamente cuando yo entré, sí era como... Sí me tenían muchos en esta percepción de este pinche mamador y este pinche no sé qué. Ya cuando empiezas a coturar conmigo te das cuenta que no soy tan así. Pero sí ya de primera instancia, sí trato de tener la defensita arriba porque me tocó mucha añerada al principio. Claro. A mí me... O sea, me acuerdo mucho justo... No me acuerdo cuándo lo volvimos a platicar. Cuando estabas tomando mi taller de impro, que sí... Cuando explicaba un ejercicio, cuando daba alguna nota o algo, como que siempre ponías cara de... No me voy a dejar convencerte. Voy a juzgar esto, ¿no? Sí. Claro. Sí, tienes mucho eso. Yo creo que eso sí influye mucho o ha influido mucho en el rollo a lo mejor de eso de que te han querido meter el pie o que... También el pedo de ser como tan directo. O sea, algo que yo he notado también que tienes mucho es que eres muy apasionado. ¿No? O sea, tanto con lo que te gusta como con lo que no te gusta. Y entonces, si algo no te gusta, lo puedes... O sea, lo haces muy evidente. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, esa cualidad luego en el stand-up no es tan valorada, ¿no? Sí, justo. O sea, es que te digo, ya viene de un... Creo que ya también tenemos una línea en la que lo que dices como lo apasionado y lo mamador o lo mamón es una línea bien delgadita. Ajá. Entonces, sí, o sea, yo también nunca me he manejado como... No, no entiendo por qué le caigo mal a la gente. No entiendo por qué. No, o sea, yo entiendo perfecto por qué. ¿Sabes? Porque incluso yo me lo he empezado a pensar y he dicho, bueno, si yo conocía a alguien como yo, ¿cómo me caería? Y probablemente me cagaría los huevos. ¿Sabes? O sea... Pelérear mucho, seguramente. Seguramente, sí. Pero... Pues también he tenido... O sea, he tratado de entender como una verdad. ¿Qué tanto lo vas a poder cambiar o qué tanto lo vas a poder bajar? Y qué tanto mejor lo canalizas a un lugar más sano. ¿No? Claro. Y ya más bien lo que estoy tratando de hacer es elegir mis peleas. A veces ya digo como, ¿vale la pena entrar en esta discusión? No, vale la boca. No. De repente se me bota otra vez. Pero... Pero sí, eso que dices de que soy muy apasionado a la hora de... De discutir. Sobre todo a la hora de discutir un punto. Sí. Y también soy pendejo a veces. Porque a veces también ya sé que... Que me voy como a... Tengo mucho de esa capacidad de saber qué le duele a la banda. Entonces es como... Si te entro por aquí, yo sé que te va a arder. Y ya también ahí es ya... Ahí ya la discusión creo que ya pierde todo el sentido. Porque entonces ya es nada más un juego de poder. Claro. Que también la verdad me encanta. O sea, ¿pa' qué me hago pendejo? Competitivo al final de cuentas. Sí, también eso lo disfruta un chingo. Sí, o sea, creo que eso ha sido parte de... De lo que ha generado como esa animadversión de repente como entre la banda. ¿No? O sea, entre algunos, pues. Y... Pero creo que también eso te ha ayudado a... A que consigas lo que has conseguido hasta el momento. O sea, yo justo estaba pensando hace poco... Digo, porque justo estábamos planeando lo del programa y la chingada. Y me puse a pensar en ti, en lo que habías hecho. Y decía, pues, verga, es que ese güey... Vi que hace poco al Chile cumplió ¿cuánto? Dos años. Dos años, güey. O sea, yo me acuerdo cuando recién lo empezabas a grabar al principio. Que yo decía... O sea, lo escuchaba porque además como que sí me gustaba. O sea, a pesar de que se atura mucho el micrófono. Ya sé, ya sé. La risa. Pero me gustaba escucharlo. Decía, creo que tiene ondita, creo que tiene por dónde. ¿No? Este, tenía visión. Y mira, no me equivoqué al menos en el aspecto. Pero... Que tuviste los primeros invitados, ¿no? Si no me equivoco. También. Cuando estaba yo solito. Ajá. Cuando antes de que llegara Solén. Sí. Tú habrás estado en el episodio 7, 8, a lo mucho. Por ahí yo creo, güey. Y, o sea, me sorprendí porque dije, verga, güey, 8 años, 8 años, 2 años pegándole ya al podcast cada 8 días. Me acuerdo que por ahí en algún momento me comentabas que ya como que decías, es que no sé si seguir porque como que siento que no estás pegando. Cuando todavía estabas solo, ¿no? Y, y de repente, pues las cosas empezaron a, a dar, no de manera mágica, pues. O sea, creo que también esa pinche, como ser así de testarudo también te ha ayudado en esa parte, ¿no? Es justo, yo creo también eso. O sea, también ser muy terco. Y eso es algo que justamente a mí mismo me lo dejaron mucho a mis papás. O sea, yo creo que a veces cuando me da huevo ir a entrenar era como, no, pendejo. O sea, tú dijiste que querías empezar a hacer tenis. Lo haces. Y lo acabas. Entonces, sí tengo mucho ese pedo de, no, empezamos a hacerlo, se hace y se va a hacer bien. Y hasta donde tope. Y sí soy muy terco en todo lo que, eso también es mucho. O sea, en todo lo que yo soy bien pinche terco. Y eso también me, si la neta sí me, no sé si la palabra es orgullo, pero sí me da como cierta, la satisfacción de decir la neta lo que ha salido bien y lo que se me ha dado fue porque, pues, fue a putazos. O sea, fue, fue una chinga y fue pasar hambre, mucha hambre y fue pasar muchos rechazos y mucho, mucho sentir que valía verga y que era malo y que, y que no servía yo para esto y todo, ta, 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 ta. Eh, y la verdad es que son muy, muy contaditas las personas que me, de repente me, me tiraban un paro, me, me decían, bueno, a ver, ven para acá tantito y así. Entonces, por eso la neta, hoy por hoy cuando volteo para atrás, digo, al chile lo que tengo me lo gané. O sea, me lo gané, me lo gané a putazos. No fue, nadie me lo regaló, pues. O sea, nadie llegó y me dijo, ten este foco, date. ¿Sabes? O sea, que, que a fin de cuentas es lo que en esta industria ahorita necesitamos, ¿no? Porque, pues, tú lo sabes, güey. O sea, tú eres de los mejores comediantes de México. Gracias, güey. Y, y, y a veces lo que nos falta es el foco. O sea, porque sabes, o sea, tú sabes que puedes pararte frente a dos mil personas y, y se van a reventar y las vas a hacer cagarse de risa. A veces lo que no tenemos es esas dos mil personas que se entren, que sabemos hacer nuestro trabajo. Claro. Entonces, todos estamos peleando, creo que por un foco. Y a mí, la neta, nadie, nadie llegó a decirme, ten un foco. O sea, bueno, ¿sabes quién? Nelly. O sea, Nelly llegó a decirme, la productora del Chile, llegó a decirme, ten un programa. Fue la única que, que en su momento me, y hasta la fecha, sigue, sigue siendo como quien, quien me ha estado ahí, al pie del cañón. Ajá. Entonces, también eso, y la neta también eso hace que yo sea todavía más mamón a veces en cuanto a mi trabajo. O sea, por eso cuando se meten yo con mi trabajo, ahí sí me pongo perrísima. Y tú lo sabes, y he tenido broncas en el gremio por eso, porque se meten con mi chamba y es como, no, 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 no. O sea, métete con mi persona todo lo que quieras, a mí me vale verga, pero con mi chamba, bájale de huevos mucho. Sí, sí, claro. ¿Sabes? Porque ha sido una putiza. Y se le ha sufrido, y se le ha llorado, y se le ha, este, se le ha padecido. Y ya, por eso hoy por hoy que empiecen a salir bien las cosas, que la gente se esté animando a ir a shows y todo, pues es, es miel, güey. O sea, es, mames, por fin, cabrón. Porque para esto hacemos lo que hacemos. Claro. Tú empezaste por la, por medio de la actuación, ¿no? O sea, tú en realidad empezaste siendo actor. Eso era lo que tú, o sea, era como tu principal ambición. Sí, sí, y sigue siendo como de mis, de mis objetivos, nada más que hoy por hoy tanto el stand-up ha tenido mucho más punch. Y yo la neta le he dedicado más porque me está apasionando demasiado. Pero sí, yo originalmente vine para acá a los 20, 20, 21. 21 años ya vine para acá. Yo llevaba un año trabajando en el teatro. Yo estudié bodontología, ya te la sabías, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estudiaba bodonto, iba a la mitad de la carrera de bodontología, cuando un productor, tengo que abrir estas comillas porque esta historia se pone muy buena. Este, me, es de estos güeyes que, no sé si has visto eso como volantitos de obras de niños. O sea, tipo, obviamente no pagan un centavo de derechos de nada. Sí, sí, que ha parecido. Pero agarran los personajes de Disney y de todo. Sí. Y se van a las primarias y kinders y reparten volantitos que dicen en la compra del boleto de un adulto, el niño entra gratis, ¿no? Y es un negocio pesadísimo, güey. Pero es una cosa bestial. De que en una taquilla te puedes meter 200 mil baros semanales. Ok. ¿Sabes? O más. O sea, yo en Panjoko con este güey empecé, empecé porque él me dijo, oye, voy a ir a Toluca. Yo ya los conocía porque había trabajado con ellos en una fondita cuando tenía 15 años, 15, 16. Trabajé con ellos en una fonda de lavaplatos. Y de ahí me hice muy compadre, ellos eran un matrimonio. Yo ni sabía que se dedicaban a la actuación. O sea, yo escribí mi primera obra de teatro. Bueno, no era una obra completa. Bueno, sí, duraba como media hora. Ok. A los 13 años. La escribí y la dirigí. Ok. En la escuela, obviamente. Y de ahí empecé como a hacer cositas como de actuación muy amateur, pues. Y fueron como dos añitos. Y a los 15 años entró a la prepa y me va a la verga y me dedico al desmadre. Y para nada pensé en la actuación. Cuando te digo, cuando tengo como 19, 20, este compa me dice, oye, voy a ir a Toluca a una función de teatro. Justamente este que te digo de niños. Te puedes rifar la taquilla porque la neta es que no tengo a alguien que se rife en la taquilla. Y yo, ah, pues sin pedos. Y ahí fue donde me di cuenta cuánto varo podía entrar de una función de estas. Que en ese momento el güey llevaba a Frozen. Obviamente digo, sin derechos y sin nada. O sea, de que agarras a una actriz blanca, le pones una peluca, un vestidito azul, dos botargas de Olaf y vámonos a la verga, ¿sabes? Sí, pues de nuevo que Disney mande ahí a su inspector. O sea, Disney lo terminó mandando, pero como dos años después de que ya... No nada más él. Muchísimas empresas lo explotan de una manera brutal, brutal, güey. O sea, de que ya después entendí cómo era el negocio. Porque te digo que cuando entro con este güey, me acuerdo que le di las cuentas así. Centavo que entró, centavo que di. Y entonces el güey estaba fascinado porque eso nunca lo había pasado con un taquillero. Y me llevó a la gira. Hicimos gira nacional y todo el pedo. Y yo estaba en producción. O sea, entrequichando mi mano en taquilla y cargando botarga y escenografía y la chingada. Bla, 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 bla. Yo jamás le dije al güey, oye, yo actúo. O yo actuaba de morro. No, este... Jamás, güey. Nunca me preocupó hacerlo. Hasta que un día... ¿Cómo acuerdo si a un actor le faltó? Algo pasó que me tuve que subir. Ok. A escena. De que yo ya llevaba un ratote viendo la obra y me subo. Cuando me bajó me dice, ¿tú actúas? Y le digo, sí. Y me dice, ¿por qué no me habías dicho mamón? Y yo, pues, porque no me habías preguntado. Y entonces para la siguiente temporada ya me metí como actor a la siguiente obra también de niños. Todo era de niños siempre. Ya me metí como actor, pero aparte yo seguía estando en producción y en tramoya y en este... Y ya después estuve incluso en la logística. Cuando ya me vengo para acá que ya de plano... Es que yo hubo un momento en el que te digo, cada ocho días yo... Ah, no, miento, miento. Ahí todavía no. Ahí todavía no. Pero cuando estaba de vacaciones, haz de cuenta, en la escuela o lo que sea, me venía para acá. Y entonces era, haz de cuenta, el teatro está en, suponiendo, va a ser el teatro Olegaria. Haz de cuenta, donde vamos a presentarlo. Ajá. Agarramos el guía rojí y haces un círculo de cinco kilómetros a la redonda más o menos. Y marcas todas las escuelas que estén ahí. Y entonces durante dos, tres días es todo el pedo del volanteo. Y eso es lunes, martes y miércoles. Y el sábado tienes la función hasta su puta madre de gente. Ah, huevo. Esa es la logística y eso es lo que hacíamos. Y entonces yo hacía eso casi siempre. Y entonces ya después empezamos a hacer, en Coyoacán conseguimos un foro que se llamaba Foro Frida. Y la verdad es que ahí ese fue un parteaguas ya para mi vida. O sea, porque en ese foro ya empezamos a meter toda clase de obras. Empezamos a hacer una obra de sketches que se llamaba Chinga Chinga. Éramos cuatro actores y era pura comedia. Pura, pura, pura comedia. Y es donde ya yo empiezo a foguearme bien como actor de comedia. Ajá. Y en donde me enamoró 100% del escenario. Donde yo dije, esto es lo que iba a hacer. O sea, porque yo... Podíamos tener 10 personas en el público. Y para mí era... Llenamos un puto auditorio nacional y me la pasé de huevos. Ajá. Y eso era los fines de semana. Entonces, me acuerdo mucho que un fin de semana de... No, y aparte volanteamos en Coyoacán. Era, se cuenta, durante todo el día estar volanteando en Coyoacán. Y en la noche de subirte a hacer la obra. Ok. Entonces era una putiza. Y me acuerdo mucho que llegué un domingo a mi casa en Toluca. Hecho mierda. Pero súper estresado y súper de malas. Porque al otro día tenía que ir a Odonto a la carrera. Y no durmiendo a la noche porque... Porque por el miedo de que voy a ir a decirle a mi mamá que quiero dejar la carrera. Ya. Me acuerdo mucho que bajo como a las 7 de la mañana. Mi mamá estaba arreglándose para ir a dejar a mis hermanitos a la escuela. Y le dije, mamá, voy a salirme de la carrera. Y me acuerdo que estaba arreglando y nada más me volteé a ver. Y me dijo, pues si así vas a estar feliz, está bien. Eso fue todo lo que me dijo yo con los huevos en la garganta. No manches, se falló sin dormir. Sí. Y eso hice. O sea, ese mismo día fui a darme de baja la carrera. Y lo que le dije a mis papás fue, mira, la neta es que llevas 3 años pagando esta carrera que es carísima. Lo que yo te ofrezco es que ya no me vas a tener que mantener. Ya yo me voy a ir a la Ciudad de México a dedicarme de lleno a este pedo. Y ya yo me arraso con mis uñas y a ver cómo va. Y mi papá me dijo, ok, está bien. Y me vine para acá y primero viví como dos meses en el sillón de este compa. Ajá. Ahí es donde entra lo divertido. Ok. Esto se puede decir en una pareja swinger. Ok. Creo que conozco esta historia. Y la señora, pues en un momento me cantó el tiro y yo dije, pues, ¿por qué no, no? Y así estuvimos varios tiempos. Te digo, como tres meses más o menos. Ajá. Este... Compartiendo el sillón. Yo vivía en el sillón. O sea, pero pues ellos vivían en su cuarto. Pero cuando su hija se iba a dormir, yo me iba a coger a la señora. Ok. Y me regresaba a mi sillón. Y éramos, o sea, la neta es que éramos muy amigos. O sea, la neta es que yo los quería mucho. Y me acuerdo que el güey yo lo amaba. El cabrón, hijo de su puta madre, eran mis mejores amigos. Y yo lo admiraba mucho. Y estaba muy agradecido con él por, por, pues, por todo lo que me había. O sea, me había, literalmente, me había enseñado todo sobre el teatro. Todo, todo. Desde la taquilla hasta el escenario. Yo por eso hoy por hoy puedo hacer todo. Todo, porque estuve en todos lados. Y estuve en tramoya, y estuve en producción, y estuve en guión, y estuve en todos lados. Y entonces, en ese momento yo pensaba que todo era porque éramos amigos, ¿sabes? Y yo decía, me están dando chance ahorita de quedarme aquí porque somos compas. Y después entendí que no, era porque me lo están cogiendo. Porque cuando yo empiezo a salir con la que... Con una chava con la que anduve como cuatro años. Cuando yo empiezo a salir con ella, me acuerdo mucho que me acerqué con ella y le dije, oigan, pues le voy a poner una pausa a este desvergue que hacemos. Porque estoy saliendo en serio con esta chava, que aparte era amiga de ellos. Este... Y pues no la quiero cagar, güey. Y todo cambió en ese momento. Híjole, entonces es tanto de renta. Ajá, o sea, y sí. O sea, sí cambió muy feo el pedo y la relación. Ya, de ser yo el golden boy en la compañía de teatro. Ajá. Me trataban bien culero y bien ñero, güey. Y quería yo meter ahí algún chistecito y me mandaban a la verga. Ajá. Y este... Ah, porque en ese tiempo era diciembre, estábamos en una pastorela. Ok. Que era como la joya de la corona de este güey. Es un güey que le va muy bien en esa época, en la época de pastorelas. Porque tiene una pastorela que se plagió de otro güey. Y este... Y le va muy bien. Ok. Y entonces, en esa época es cuando pasa esto. Para esto, obviamente, yo ya había dicho como no voy a vivir todo el tiempo en el sillón de este compa, ¿no? Y otro brother de la misma compañía me había dicho, oye, yo tengo una tía que tiene una casa ahí en San Cosme. Pero la casa está abandonada. Lleva como tres años sin que nadie la pele. Dos, tres años. Este... Si quieres, habló con ella y pues igual no la renta vara. Igual no la pela, ¿no? Ah, para que no sé. Entonces yo le había dicho a estos güeyes, voy a quedarme aquí estos tres meses en lo que la casa la arreglan. Se convierte en un lugar habitable y ya me muevo, ¿no? Sí, que no sé qué. Entonces, la señora nos dice, la señora de la casa nos dice, ok, en febrero yo empiezo a remodelar la casa. Entonces yo le dije a estos güeyes, en febrero no me muevo. Sí, que no sé qué. Pero en diciembre es cuando yo empiezo a salir con esta chava y les digo, oigan, ya no quiero entrar al desmadre. Y me acuerdo mucho, mucho, mucho que a principios de diciembre estaba yo en mi cuarto, que era la sala. Estaba en el sillón ahí echado y llega la señora y me dice, este, así, ¿eh? Con esto, así, textual fue, pero no se va a olvidar nunca. Se recarga en el otro sillón y me dice, mira, te voy a decir la neta. Diciembre es un muy buen mes para mí porque vienen muchos güeyes a coger contigo. Entonces, o le entras o me estorbas. Y yo me acuerdo que el problema son los modos. Creo yo que si el planteamiento hubiera sido diferente, yo hubiera dicho como, a ver, vamos a cotorrer a la chica. Pero yo soy como soy. Entonces fue como, ah, me estás hablando feo. Y dije, no te preocupes, yo mañana voy de aquí a la verga. No tenía ni a dónde irme, pero yo dije, a mí nos van a hablar así, cabrón. Claro. Y eso hice. Al otro día me fui, pero le hablé a la señora. Y le dije, señora, me tengo que mover ya ahorita a la casa. Y me dijo, la señora, un pan de Dios, me dice, claro que sí, muévete. Pero yo no voy a hacerle nada a la casa hasta febrero. Entonces, diciembre, enero y febrero, yo vivía en una puta casa abandonada. Que yo cuando llego no tenía luz, no tenía gas. Nada más tenía agua, me acuerdo. Y era diciembre. O sea, todos los días yo me bañaba con agua helada, pero helada. Así asqueroso, asqueroso, asqueroso. Yo creo que la primera vez, o sea, me eché como dos semanas bañando así. Y la primera vez que bañé con agua caliente, que fue porque fui a casa de un amigo. ¿Viste The Walking Dead? Sí. Cuando se bañan con agua caliente y se ponen a cantar. Te lo juro por Dios que yo cuando, yo vi The Walking Dead después de que a mí me pasó. Yo dije, 100%. O sea, 100%. Cuando me bañé con agua caliente, dije, qué maravilla. Es bañarse con agua caliente. Se sentía rico. Ya no me acordaba de lo que es bañarse con agua caliente, ¿sabes? Entonces sí, sí le padecí duro ahí los primeros tres besitos que justamente... Cuando lo veo en retrospectivo y digo, ¿por qué en ese momento no regresaste a tu casa? Porque mi mamá me hablaba todos los días y me decía, ¿cómo estás? Si estás mal, te regresas a la casa y no pasa nada. Si no me regresé fue por dos razones. Una, soy un pinche orgulloso que no se iba a regresar a su casa con el rabo entre las patas. Y dos, mi ex. O sea, esta morra, la neta, la neta, la neta, es una de las culpables de que yo hoy por hoy esté también donde esté. Porque fue la que durante los primeros seis meses de estar aquí, en los que no tenía nada de chamba, o sea, fue la que justamente me ayudó a conseguir chamba. Porque ella es una gran actriz, ella sí ya tiene como muchos nectes y así. Ella fue la que me echó la mano para conseguir, o sea, de, oye, ve a este chavo. O sea, si te gusta, te lo quedas. Si no, pues mándale a chingar a su madre. Pero ella me ayudó a que se me abrieran un par de puertas en la actuación justamente. Y que me conociera dos, tres gente y así. Porque la neta es que era bueno. O sea, en la actuación tampoco, no soy nada malo pues. Entonces, pero es lo mismo. Lo que necesitas es que alguien te vea. Claro. Y sí, o sea, así fue que empecé a darle al teatro. Pero obviamente de esta compañía me terminé saliendo. O sea, terminó la temporada de Pastorela y a chingar a su madre. Y aparte este güey, este pinche ñero, le dijo a toda la compañía que si alguien me hablaba, lo corría de la compañía. Y se le hizo efectiva a una chava. Entonces, yo llego a la Ciudad de México sin conocer absolutamente a nadie más que a ellos y a la compañía. Yo llego en septiembre, octubre. Y para diciembre yo ya no tengo a nadie absolutamente, ni trabajo, ni contactos, ni nada. Nada más estaba con mi ex, con esta chapa. Y sí me cayó una depredida en Tosca, güey. Bien, 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 bien Tosca. O sea, sí me eché como seis meses así en el hoyo de por qué vergas me fui de mi casa en donde yo tenía todo. En donde estaba estudiando una carrera bastante bien. Por venirme a ser pendejo nada más. Y te digo, si no me regresé fue por esas razones, güey. Ya. Porque ella me abrió también la puerta del teatro y el teatro me abrazó muy bien, la verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en teatro? Pues... Desde los 20 hasta que empezó la pandemia. O sea, no he dejado de hacer teatro. ¿Ya conoces este gallo negro? No, amigo. La verdad es que no tengo el gusto, ¿eh? No, ni idea. Pero se ve interesante, ¿eh? Sí, está bueno, güey. Es un mezcalito ahí. A ver si luego... Ah, mira, mezcal. Es mezcal. A ver si luego te los conecto, güey. Va, va, va. Para que te hagas algo, güey. Igual me haré un programita ahí con ellos, güey. Va, va. Por lo pronto, disfruten gallo negro. Los amo, pinche gallo negro. ¿En qué momento empezó el stand-up allí a...? El stand-up llega... Es que hace cuenta que el stand-up llega porque cuando yo estoy en el foro Frida en esta obra de comedia... Me ve un güey que se llama Gabo Gabo, que es el payaso de Coyoacán. El mero jefazo de los payos que se ponen en la explanada de Coyoacán, donde está el kiosco. El jefazo de esos güeyes es Gabo Gabo. Sí, sí. Es un gran comediante, gran, gran, gran comediante. Y él tenía una función en ese foro después de la nuestra. Ok. Entonces, el güey me acoque me vio y al final de la función se me acerca y me dice, oye, tienes muy buena vis cómica. Te voy a dar un taller que se llama herramientas de comedia. Ni siquiera lo decía como un taller stand-up. Me dijo, vas a hacer un taller de herramientas de comedia. No sé si te gustaría tomarlo. Y yo lo tomé porque yo originalmente me vine con la idea, aparte de actuar, de escribir mis propias obras y dirigirlas. Entonces dije, si esa herramienta es de comedia, me va a servir mucho para escribir comedia, que es lo que a mí me gusta. Claro. Cuando empiece el taller, pues me voy dando cuenta que era un taller 90% stand-up y técnicas de escritura de stand-up. Y yo en ese momento ya era muy fan del stand-up, pero jamás me había pasado por la cabeza hacerlo. Jamás. Yo parecía, cuando todavía había con mi mamá, me acuerdo mucho que los martes era de ver Comedy Central. Que era cuando salían, cuando salían ustedes, de hecho. O sea, en el que era, no fue como tal la primera temporadita, que era la de Héctor Sárez Gómez, no me acuerdo. Ajá. La segunda, cuando ya salían ustedes con la pantalla azul atrás con su nombre. Sí, sí, sí. Esa, cada martes eran los episodios en Comedy Central y los martes era cuando mi mamá ver Comedy Central. Ok. Y de hecho mi mamá vino a ver a Siete Machos muchísimas veces. Yo nunca vine, pero mi mamá siempre venía. Y me acuerdo mucho de ese ritual y me hice muy fan en ese momento de Sofía, de Dani Sosa y de Franco Escamilla. Eran los que, los que de Franco me sabía beats completitos, o sea, hasta la fecha me sé beats completitos de Franco. Ajá. Y de Dani y de Sofía, o sea, porque los veía y yo decía, este es maravilloso lo que hacen estos cabrones, o sea. Pero jamás me pasaba por la cabeza, yo un día lo quiero hacer. Ajá. Ajá, pendejo. Y yo decía como, no, yo tengo otras cosas que hacer. O sea, pero toda la vida, toda la vida yo fui una pinche cenosa, güey. O sea, yo ya no me acordaba de esto que te acabo de decir, pero una vez mi abuela me dijo, ¿te acuerdas cuando nos contabas chistes en las reuniones familiares? Y yo, no. ¿Cómo no? Que no sé qué. O sea, yo me acuerdo, o sea, ya después me acuerdo que en la mesa del comedor de mi casa de mi abuela, siempre que había reuniones familiares, cuando yo tenía como 12, 13 años, y de repente me ponía yo a contar chistes que no tengo ni idea de dónde sacaba. Ajá. Pero uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y así, tipo, hasta las 2 de la mañana se cuenta yo, cuento y cuento chistes. Y mis tíos de, ajá, este pendejo. Porque pues también era como el de 12 años o el de 11 años. Y somos sus mamadas, ¿no? Entonces, realmente siempre lo estuve haciendo, pero jamás me di cuenta. En la escuela, ya sabes, también era el chistosito y el que te dice mamadas y el que... Ajá. Y te digo que yo veía a Sofía, a ti, también me acuerdo. ¿Sabes de quién me acuerdo también? Hugo Blanquette, me acuerdo muchísimo, que también me daba mucha risa. ¿Quién más en ese momento veía? Fran, bueno... Es que todos, que en ese momento a mí Fran, por ejemplo, no me encantaba. Porque Fran, en ese momento era cuando entraba como... ¿Te acuerdas que brincaba y corría y... ¡Ay! Y yo decía, este güey es bien diferente a todos los demás, ¿no? Ajá. Vallarta también, yo decía, qué pido con esto. Vallarta creo que era el favorito de mi mamá en ese momento. Ya. Y Gon Curiel también, tengo que aplaudir mucho con mi mamá. Ajá. Y Gon Curiel también, este... O sea, de hecho, las primeras veces que empecé a compartir con ustedes, yo le escribí a mi mamá. Le decía como, mamá, estoy en el camarino, contalo. Mamá, no sé qué. Ya. Porque pues era nuestro ritual, ¿sabes? Era... Claro. Y... Y... Fíjate que no sé si has escuchado la rutina que tengo del transporte público. Ajá. La escribí desde antes de siquiera hacer actuación. Ok. O sea, porque justamente viéndolo... Me acuerdo que una vez viendo a Sofía, cuando... En la que tiene de... De... Que no sabes si estás embarazada y te haces la prueba de embarazo en una gasolinera. Ajá. Dije, yo puedo... A ver, ¿yo qué diría? Y pues en ese momento yo iba a la carrera en camión. Y entonces empecé a escribir sobre eso. Y por eso yo a ese chiste le tengo tanto cariño. Porque realmente ese fue el primer chiste que yo escribí. El de la que se sienta la... Ajá. El de... El de que traen a su... A su chica cobrando los pasajes. Ajá. Ese chiste. Obviamente muchísimo... Menos maquillado que como está ahora. Más rupestre. Sí, claro. Sí, 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 sí. Pero eso fue lo primero que yo escribí. Ya después empecé a hacer actuación y después empecé a hacer... Y ya haciendo ya estando dije... Ay, una vez escribí esta estupidez, vamos a ver cómo lo... Ok. Lo adaptamos. Pero tomo este taller con Gabo Gabo. Soy bien de eso, sé que me voy a la verga y es por regreso. Ah, no está chera. Tuvo el taller con Gabo Gabo y... Tengo el show de graduación, que yo estoy en contra de los shows de graduación. Y este... ¿Por qué? Creo que nos crean una muy falsa expectativa a los que lo tomamos. Yo no, yo siempre les digo, esto no cuenta. Es que eso es lo que deberían de hacer los que dan taller de stand-up. Eso es lo que deberían de decir. O sea, lo que va a pasar hoy es tu patadita para que entres a la escena, para que bienvenido a este desvergue, pero jamás vas a volver teniendo un show vacío hasta dentro de un año. ¿Sabes? Que básicamente es eso. Claro que si te vienen a ver tu mamá, tus tías y tus primos y tus amigos, te van a aplaudir cualquier estupidez porque les da ternura verte arriba con un micrófono. ¿Sabes? Sí, claro. Pero, o sea, ¿cuántos alumnos no has tenido que se bajan de su show de graduación, la revientan el sábado y el martes se les ocurre subirse al Woco y bajan con depresión? Sí. ¿No? O sea, porque esa es la realidad. Sí, porque no... La realidad es lo que te pasó en el Open, no lo que te pasó en tu show de graduación. Claro. Ay, güey. Y entonces tengo mi show de graduación y ya. Porque algo que sí, a Gabo Gabo le voy a dar todo agradecido toda mi vida. Toda mi vida. Pero lo que sí nunca le voy a perdonar al Gabo Gabo es que nunca, nunca nos dijo que existían los Open Mics. Ok. O sea, te jamás mencionó ni algo cercano o parecido a... Oigan, en la Condesa y en la Roma hay Estel Virjol, Estel Woco. Jamás nos dijo nada, nada, nada. Entonces termina el taller y pues ya. O sea, nadie llega a decirte, oye, tú a tu taller tenés un show. Pues no. De repente el Gabo Gabo me llegaba a hablar para que le abriera sus shows privados. Ok. O sea, mi primer acercamiento... ¿A shows fue shows privados? Fueron privados. A la madre. Y luego fue a la calle. ¿Sabes? Fue el Gabo Gabo diciéndome, oye, ¿te quieres venir aquí a la calle a hacer shows con Boteo? Yo, claro. Y este... Ese fue mi primer acercamiento. Yo de hecho estuve como... ¿Qué será? Como medio año. O un año. Desde que pasó mi show, mi curso, pasó año y medio para que yo me subiera a un Open. Ok. De hecho yo tuve la bendición, y digo la bendición, ¿por qué? De que el... ¿Ubicas este... ¿Cómo se llama el Avaroa? ¿El Eduardo Avaroa? Sergio Avaroa. Luis Avaroa. Luis Avaroa. Ajá. O sea, sí había escuchado el apellido, pero... Luis Avaroa es un hijo de puta. Ok. Que se dedica... Creo que ya había escuchado algo. Se dedica a estafar gente. De eso vive. Ok. De estafar gente. Ajá. Te digo porque ya después que lo investigamos, resulta que lleva toda su vida haciéndolo. O sea, pones Luis Avaroa en internet y te salen como blogs de gente diciendo como... A mí me estafó con equipo médico. A mí me estafó con tal. A mí me estafó, ¿sabes? Pero yo digo que tuve la bendición de conocerlo. Ajá. Porque lo que pasó fue que un día, viviendo en la casa abandonada, me acuerdo mucho, no tenía nada de chamba, no había trabajo. Y estoy yo pendejando en Facebook y veo un flyer de stand-up de cuatro nadies. O sea, de cuatro güeyes que yo, siendo muy fan del stand-up, no topaba ninguno en el foro Shakespeare. Y dije, ah, pues a lo mejor aquí se empieza. O sea, a lo mejor así es este pedo, ¿no? Estos son, pues, son novatos, están empezando. Y le escribí a la página de estos güeyes de Avaroa, que en ese momento creo que se llamaba Comedia México. Creo, no me acuerdo la neta. Y, este, les escribo y le digo, oigan, fíjate mi ignorancia. Le digo, hacen audiciones para entrar ahí con ustedes. Y el güey, como le valía verga a quien subía, lo que le interesaba era agarrar nuevos que le llenan el show y no les pagaba un carajo. Me dice, mándame dos fotos. Y le mandó dos fotos. Y me dice, ¿tienes show el viernes? Esa fue su respuesta. Le valió verga mi material, le valió. Y te digo, bendito Dios, o sea. Porque ahí empezaste. Porque ese fue mi primer show. O sea, mi primer show fue, creo que fue en el foro Millier. Con otros cuatro que, pues, igual estaban empezando en ese momento. Era Minnie, que digo, que siguen en la escena, Minnie y Steph. Los demás ya no existen. Eran otros tres. Y el güey, en ese momento me dijo el güey, el pago que yo doy es 100 pesos por el show y 250 si lo llenan. O sea, por un show ya no te pagan 250 pesos. Que para mí fue claro que sí, maravilloso, me encanta la idea. Y así me subo y hago 20 minutos. Según yo, increíbles. Seguramente fue horrible. Ajá. Porque era la rutina que yo traía de mi curso. Que no había probado en ningún lado, que no había calado en ningún lado. Más que en mi show de graduación en donde me aplaudieron todo, obviamente. Y luego en privaditos en los que, pues, no sabía yo ni qué pedo, güey. Porque además no se sabe. Sí, no, no, no. Y me subo y al otro día me dan otro show estos güeyes. Y a los ocho días y así, pa, 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 pa. Y me empiezan a llover shows en el Shakespeare, me acuerdo. Y entonces yo iba, 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 iba. Y a la hora de cobrar era como, el güey era como, de estos que te decían, sí, ¿cómo no voy al Oxxo? Estoy camino al Oxxo a depositarle a todos. Ah, ok. Tres días y nada. A J-Lo, por ejemplo, a Elizondo les aplicaba de, les llegó a decir como, es que, este, no sabes, me acabo de separar de mi esposa, ya me iba a suicidar. A otro, a otro les decía que estaba viviendo bajo de un puente. A otro, así, o sea, pues ya sabía, sabía su negocio, su negocio era eso. Sí. Y para, pero el problema es que el foro de Shakespeare no sabía que el güey hacía esto. Pues el foro de Shakespeare le daba los números, el foro de Shakespeare era como, esto entró del mes, pues ten, a mí me vale verga lo que hagas con él. Pues es que el foro nada más te presta el espacio. Claro, o sea, y cuando se entró el foro de esto, la neta, se portó muy al tiro y nos echó la mano. Y es cuando abrimos el colectivo que se llamaba Comediatrópolis. Ya para ese momento ya había pasado esto que te digo que decían que yo era bien mamón y la chingada que yo llegaba, ya, ya, ya era yo mucho más alivianado. Y ya, ya en el Shakespeare, ya hasta que yo llevaba varios shows en el Shakespeare, me entero que existen los open mics. Y lo mismo, me acuerdo que empecé. Mandaste, ¿hay audición para entrar? A Tuti le marqué una vez y le dije, eso, le dije, ay, ya es en audición. Y te digo, son 500 barros para ti. Y me tienes que traer 20 personas. No, me dijo, tienes que venir al open mic y aquí te ven y la chingada y a ver si te jalan. Y mi primer open mic fue en el Beer Hall y fui el 20, me acuerdo. Fue del pito. Luego, luego ya empecé a ir al Palapulque y luego, luego. Y empecé, pues, ya a hacer tabla todo el tiempo. O sea, mi semana ya era, cuando ya tomamos nosotros control de los foros que tenía el pendejo este de Avaro Aken, ya no los dan a nosotros, Alex Elizondo y a J-Lo, justamente. Teníamos el foro de jueves a sábado. Entonces, el jueves había un show y viernes y sábado había dos, había doble función, seis y ocho. Y el jueves nada más a las ocho. Entonces, mi semana ya se dividía en lunes pulquería, martes woco, miércoles virjol, jueves, viernes y sábado, Shakespeare. Y entonces, toda la semana yo me estaba subiendo, toda, 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 toda la semana. Y, pues, ahí fue donde creo yo que tuve un crecimiento ya importante en la escena. No, no, no en la escena en cuanto a números y en cuanto a qué, sino en cuanto a la tabla. En cuanto ya yo a tener este colmillo y este fogueo de, pues, de cabareteo, de impro, de estar escribiendo todo el tiempo y la chingada. Que yo creo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que en el stand-up la tabla es el 90% del trabajo. Sí, claro. Bueno, no, y además también el nivel de exigencia que uno tenga para consigo mismo, ¿no? O sea... Ah, bueno, sí. La autocrítica es bien importante. Porque yo, yo te recuerdo, o sea, recuerdo de las pláticas que hemos llegado a tener. Yo esto alguna vez, creo. Esto de servir gallo, algo, algo. Saludita, amigo. Saludita, amigo. Yo, de las pláticas que hemos tenido, me acuerdo que sí, siempre has sido como muy exigente, ¿no? Con tu material. Y me acuerdo que hasta ya estabas bien desesperadote. Así que llevabas tres años haciendo stand-up y decías, es que ya llevo una hora y ya necesito otras dos horas. Y era como, cálmate también, biche, Alex Quiroz, güey. Sí, sí, sí. Y, o sea, yo desde que te conozco, recuerdo eso. Sí te voy a, no te voy a negar que también me pasó como ese primer pensamiento de, ay, qué mamón. Pero, pero fue así nada más como de instante. Ya una vez que nos empezamos a tratar y que empezamos a convivir y así, ya fue como, sí es mamón, pero no mal pedo. Porque creo que no tiene nada de malo tampoco ser mamón, güey. O sea, o la gente, o lo que consideran que es mamón, a lo mejor no es mamonería. Es que a veces, yo también estoy de acuerdo con eso. A veces lo que consideran que es mamón no es mamonería. A veces es, yo muchas veces le he dicho que es más bien respeto a la chamba. Claro. ¿Sabes qué me molesta? Que mucha banda vea al stand-up como hobby. Los que lo ven así, para mí, no, al chile no te voy a echar la mano, güey. O sea, no me vengas a pedir que te dé chance de abrirme shows, que si para ti veo que te vale verga, no va a pasar. No va a pasar, no existe una señal que pase. Porque es un trabajo, es una chamba. De hecho, es una forma de arte, o sea. Sí. Digo, habrá quien lo agarre de hobby y también estará bien, ¿sabes? Sí, pero que no. O sea, a mí por ejemplo no me gusta. Pero que no estén peleando lugares. Exacto. Es que a mí lo que me gusta es que la banda que lo haga. O no, claro, ¿quieres tomar un taller? Tómalo, pero si no lo vas a ver como algo serio, no le quites un lugar en un open a alguien que sí. Sí. Porque a mí me tocó, güey, estar formado desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche para agarrar un lugar en la pulquería o aquí en el Huoco. Y a veces nos tocaba, güey, que yo, haz cuenta, que llegaba, te digo, 4 o 5, güey, nos tocaba estar. O sea, estás formado 5 horas para después empiece el show y a lo mejor te tocó el número 5. A las 10 y media te estás subiendo 5 minutos. O sea, estuviste 5 horas y media para poder tener 5 minutos de escenario. Claro. Que llegue alguien que lo ve como cualquier mamada, claro que me vas a cagar. O sea, no hay un escenario en el que me caigas bien, ¿sabes? Sí. No hay, no existe, güey. O sea, a veces nos tocó que eras el número 5, pero ¿qué crees? A la mera hora llegó el Chaparro, llegó el tío Robert, llegó Alex Fernández, llegó Fran Evia. Entonces tu número 5 por el que te formaste la 5 se convirtió en el número 12. ¿Y qué tienes que decir? Nada, te caes el puto 5 porque ese es el camino que estás recorriendo. Entonces aquí cualquier persona a ningunear todo esto es como, no, o sea, no. No, güey, vete a la verga, ¿sabes? Sí, claro. Entonces sí, mucha banda piensa que soy una mona en ese aspecto y es como, no, lo que pasa es que le tengo demasiado respeto al escenario y eso es algo que traigo desde el teatro también. Sí, bueno, y también es tu forma de manejarte con respecto a lo que tú haces, ¿no? Sí. Y creo que, y creo que, digo, volviendo un poco a lo mismo, al final de cuentas te ha servido para conseguir lo que, pues las cosas que tienes actualmente. Sí, pues sí. Yo quiero preguntarte, ¿qué más quieres conseguir? ¿A dónde quieres? Sí, ¿cuál es como tu visión a un, a un, este, plazo mediano? Ah, yo creo que a mediano ahorita es grabar la hora que traigo ahorita. El show de Odeer está bien. Ya lo quiero grabar para... Odiar está bien. Odiar está bien, sí, en el show ahorita. Que, por cierto, lo bautizó Ivancito. Se iba a llamar, yo le iba a poner, eh... Chinguen a su madre todos. No, creo que le iba a... Era algo como, me gusta odiar, creo, era el... Ya. El, el, el... Y empezamos a pelotear antes de Oliven y yo. Y de repente Iván salió como, ¿y si le ponemos a odiar está bien? Y dije, me gusta, creo que, creo que va. Y este es ahorita lo que, lo que me gustaría hacer. Lo estoy puliendo todavía, lo estamos tureando. Este, y la neta me está gustando mucho, pero estoy haciendo ahora 40, más o menos, cuando, cuando estoy ya aventando todo el material. Entonces lo que quiero es recortarlo por lo menos a una y diez. Ok. Entonces estoy ahorita en ese... O sea, te estás aventando a hora 40 de show. Sí. O sea, si sí había viendo todo el material, me he hecho a hora 40. O sea, por ejemplo, en Tijuana, en México, no, en Tijuana hice como hora 20. En Mexicali y creo que en Monterrey, que fue donde no me dieron el límite de tiempo, que me dijeron, no, tú vete. Dije, pues me voy. Ah, y ahora en Ciudad de México, aquí hace como tres semanas que estuve en el 33, igual me he hecho como hora y media. Ya. Este, entonces lo que quiero es ver qué se tiene que ir. Este, para grabarlo me gustaría grabar. Voy a grabarlo como en noviembre, haz de cuenta. Ajá. ¿Algún lugar en específico? Mira, es que si me voy un rumbo muy romántico, me mamaría grabar en el Shakespeare. Ok. En el foro de Shakespeare, porque justamente creo que le debo al foro de Shakespeare, ¿sabes? Sí. Yo soy mucho como, sí, soy mucho de la idea de quiero agradecerle a los que han estado. Sí, sí. Y uno de los que estuvo fue el foro de Shakespeare. Claro. ¿No? Entonces, lo ando pensando por ahí, pero la verdad es que no sé qué tanto se preste para buenas tomas y todo ese pedo, porque ya ves que es de acá para arriba, no es un escenario. Sí, sí, sí. Pero lo puedes tú acomodar como tú quieras. Sí, sí, o sea. Con la escenografía que tú quieras. Podría, podría, podría ver ahí cómo, cómo lo hacemos. A mí me gustaría ver el foro de Shakespeare. O sea, ni siquiera le he hablado, ¿eh? Ni siquiera les he preguntado como, oigan, no. Nada más es lo que a mí me gustaría para, a la hora de grabarlo. Eso es lo que, lo que traigo ahorita como, como idea en cuanto al stand-up. En cuanto al teatro, estoy escribiendo ahorita una obra. Ok. Estoy escribiendo una comedia que mi idea es pre-montarla con puro stand-upero. Ajá. Porque mi, a menos mi visión. Sacarla a Mosea, ahí sí gustas. Ah, claro, obviamente. O sea, mi visión en cuanto al entretenimiento es, eh, quiero pensar que vamos para lo que tiene Estados Unidos en su escena. O sea, tú ves a los, a los stand-uperos gringos y son los, los dueños de la, de la industria en cuanto a, eh, que escriben guiones, en cuanto a que no, no solamente hacen stand-up, pues dirigen, producen, escriben, este, actúan, ¿sabes? Sí, claro. Eh, son, son artistas muy completos. Entonces, quiero pensar que aquí vamos para allá, ¿sabes? Ya lo está haciendo Alex, por ejemplo. O sea, Alex Fernández es de los comienzos más completos que tenemos. Claro. O sea, ese güey justamente hace guiones, escribe, hace stand-up y ahorita ya se está fogueando bien cabrón el teatro. Sí. ¿No? Y entonces, a mí me gustaría eso y eso es como, siento que esa es mi forma de yo justo retribuirle al stand-up, es como, desde mi trinchera que es el teatro. Hacer más cosas. Hacer más cosas. Y justamente que también los, los stand-uperos, obviamente los que quieran y puedan y tengan la capacidad de subirlos a, a, a que empiecen a probar otra forma de, de estar arriba, pues, de estar en el escenario. Que creo que lo pueden hacer, o sea, a fin de cuentas ya cuando, cuando tienes esta facilidad en el stand-up. Es más fácil como. Sí. Por lo menos ya no te apantalla el escenario. Sí, el público. Exacto. O sea, que, que en cambio como actor a stand-uperos, sí los apantalla de repente. Porque es diferente. Es muy diferente. Pues es que es más frontal el stand-up. Es que, yo tengo, yo me acuerdo cuando, cuando empecé, bueno, no cuando empecé, cuando llegué un ratillo haciendo stand-up y estaba en una compañía de teatro en la que me ninguneaban mucho la parte del stand-up. Ajá. Dicen, ay, el, el, el stand-uperito, ¿no? Y a mí me da risa porque digo, no podrías. O sea, no cualquiera, no cualquier actor puede hacer stand-up. Sí, no. Porque como actor tienes demasiadas máscaras y demasiados escudos hacia el público, ese es el escenario. O sea, tienes el, 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 si como actor te subes a, a, en una obra y cuentas un chiste y no cae, te va en la verga. O sea, porque tú tienes, tienes el, el escudo de que no lo escribiste tú, no lo dirigiste tú y ni siquiera lo estás diciendo tú, lo está diciendo el personaje. Claro. O sea, nadie va a decir, jaja, está bien pendejo Alex Quiroz. No, va a decir, ah, nada, no va a decir nada, de hecho, o sea. Va a decir, ah, sigue la obra. Sí, exacto, sigues y ya. Sí. ¿Sabes? Y en el stand-up, no, en el stand-up si algo, algo no funciona es enteramente tu culpa y tu responsabilidad. Sí, claro. O sea, tú lo escribiste, tú lo dirigiste, tú lo estás diciendo de la forma que tú quieres, nadie te dijo absolutamente nada. Y fíjate, haciendo un poco la analogía entre el stand-up y lo que vivías, pues en el stand-up es, ah, ¿te quieres subir al escenario? Pues ahí juegan los grandes, cabrón. Sí. Y te vamos a jugar como los grandes. Sí, sí, sí. O sea, el público es, ah, ¿te estás subiendo aquí, güey? Pues entonces. Claro. Por eso a mí, yo, yo, es rarísimo que yo diga, que me baje, si no me fue bien y que diga, ah, es que el público. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, a menos que de verdad haya condiciones en las que dices, no, pues aquí no se puede llegar, aquí no hay un lugar para un show. Pero a mí me cagan los comediantes que se bajan diciendo, es que el público, no, no está nada, cállate, pendejo, tú lo hiciste mal, o sea. Sí, tus chistes eran los que no estaban funcionando. Sí, güey, o sea, pero también por eso creo que hay muchos por eso que todavía no dan ese brinco. O sea, no estoy diciendo ni siquiera que nosotros somos mejores que los que todavía no dan el brinco. Creo que más bien muchos de los que no lo han dado es porque les falta esa autocrítica, esa capacidad de decir, yo estoy haciendo mal esto. Claro. Sí, también me tengo que hacer responsable de lo que no estoy haciendo yo. Porque es bien fácil bajarte y decir, si te bajas y le echas la culpa al público, no vas a cambiar nada. Sí, no. O sea, no va a cambiar nada de tu comedia, no va a cambiar nada de tu escritura, no va a cambiar de tu delivery, no va a cambiar nada de tu manejo de público. Va a seguir igual. Claro. Sí, pues sí. No, o sea, si te bajas y dices, verga, güey, a lo mejor no debí, a lo mejor los perdí cuando dije esto, a lo mejor. Sí, que te das cuenta de dónde no se rieron. Sí, claro. Que dices, no se rieron aquí, ¿por qué no se rieron aquí? Y mira, pon tú que no cayó una, ok, no cayó dos, ok. Ya si tres veces no cayó tu chiste, despídelo a chingar a su madre, ya, ¿pa' qué te aferras? Conozco comediantes que llevan tres años contando el mismo chiste que no cae. Además. ¿Por qué, güey? O sea. Sí, sí, sí. ¿En serio tú crees que llevas tres años representando a gente que es muy pendeja y no entiende tu chiste? No, tu chiste es malo, ¿sabes? Y es gente bien aferrada y lo único que les falta es ser autocrítico. A un chingo de compañeros eso es lo que les falta. Tantito que se vean ten a ver a ellos mismos. Tantito, tantito que digan. Y que aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que es los que más están juzgando a los demás. Claro. O sea, que no voy a decir nombres ni muchos, pero he visto lives, lives de personas diciendo, yo creo que Sofía Niño Rivera está equivocándose en esto. ¡Cállate, pequito! ¿Quién eres, verga? ¡Cállate, güey! O sea, estás hablando de las cosas más importantes en la industria. Cuando tú no llenas un show de 10 personas, cabrón, cállate el perro, cico, que vas a ver tú, güey. Claro. Sí, no, o sea, ponte a trabajar en lo tuyo también. ¡Exacto! ¡Exacto! Oye, amigo, ya estamos cerrando el perro. No, 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 para nada. Al contrario, a eso los traigo. Oye, pero me gustaría que ya nada más para cerrar y dejarle a la gente algo, a esta banda que ahorita están o queriendo emprender algo o que están teniendo una situación complicada o que se están queriendo atrever a algo, ¿qué les podrías decir tú a esa banda de acuerdo a tu experiencia en lo que tú has vivido? Es que yo creo que sean tercos. O sea, si realmente creen en lo que están haciendo, si realmente le tienen fe y creen que o son buenos en lo que están haciendo o funcionan lo que están haciendo, que sean bien tercos. O sea, y que los momentos de bajón sean para analizar si es un camino por el que tienes que seguir o no. Porque también, también soy mucho de zapatero a tus zapatos, ¿sabes? O sea, creo que hay que ser bien aferrado, pero... También saber... Pero en lo que eres bueno, o sea, en lo que... Claro, ubicar. O sea, yo por ejemplo hoy por hoy digo, qué bueno que no le seguía el odonto. ¿Sabes? Porque no era tan bueno. Era listo y ya. O sea, explicaban algo y lo entendía perfecto. Pero hablo de ejecutar, cuando un paciente me abre... Porque yo ya tenía pacientes. Cuando uno abría el hocico, yo decía, ¿cómo funciona? Y si hubiera sido terco ahí, hubiera valido, ¿verdad? O no hubieras encontrado la satisfacción que estabas buscando. No, pero bueno, pero para nada, para nada, para nada. Pero yo creo que es... O sea, y definitivamente que hagan algo que amen. Lo que sea que hagan, pero que lo amen. Porque a mí jamás me ha pesado ni dar un show ni hacer una obra de teatro. Te lo juro, güey. Te lo juro que nunca me he parado para obras a las seis de la mañana. O para vuelos, para ir a los shows a las cinco de la mañana. Jamás, ni una sola vez en la vida, desde que empecé a dedicarme a lo que amo. Me he parado diciendo, puta madre. Nunca, güey. Te lo juro que nunca. Nunca, nunca, nunca. No tengo ni una sola vez. Oiga, ¿por qué voy a ir a hacer esto? Ni una. Ni siquiera bajándome de tanquear en un open o en un show. Ni siquiera ahí he dicho, ¿por qué hago esto? He dicho, soy un pendejo. Pero ojo. Nunca, nunca me he quejado de lo que hago. Y la neta creo que eso también me hace bien bendecido, güey. O sea, tener la fortuna de hacer lo que amo, no mames. O sea, sí, sí, sí estoy muy agradecido. Y también creo que eso es, güey, bien importante ser agradecido. Sí, claro. O sea, ser agradecido con la banda que sí te echa la mano. Con la banda que sí te te era un pedo. Eso también yo creo que es bien importante. Porque hasta te alivian a ti. Claro. ¿No? Porque yo me acuerdo que al principio no lo fui tanto, la neta. No valoraba como el, ah, mira, esta banda está... Ah, mira. Y ya después cuando lo vi en retrospectiva dije, ah, puta madre, güey. O sea, tal vez debía haber visto esas cosas que no las vi en su momento. Yo creo que eso, sean tercos y agradecidos. Chingón, amigo. Pues muchas gracias, la neta. Me da un chingo de gusto ver que te vaya así de bien. Y sobre todo porque te lo mereces, amigo. Gracias, amigo. Muchas, muchas gracias. Vámonos. Beban, gallo. No. 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 ¡Gracias!